Chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Medieval Dynasty, dinastía medieval, y me pilláis aquí, infraganti, cortejando a Radegunda. No voy a mentiros, es la primera que encontré a la dos solteras en mi poblado. Y bueno, le he lanzado tres preguntitas estas corkis, y bueno... ¡Boom! Y ahora además, Romance, ¿te traje algo? ¿Una sobrecama? Espero que no me interpete que esto va con segundas. Más trece. Será invaluable durante el invierno, por supuesto. Eres tan cariñosa, seguro que vas a ser una gran madre. ¡Ojo! Cómo estás preciosa, te traje algo. Puedo darle... Ah, no, no, no tengo nada más. Pero sigo disfrutando de tu último regalo. Eres muy sofisticada, me gusta eso, y me asusta. Cuidamos a esto, nunca he sentido algo así, me asusta, pero prefiero pasar el resto de mi vida con este miedo. Vaya nada. Me gusta eso. Realmente miro tu honestidad. Venga, vamos. ¡Boom! Más diez. Qué fácil. Ya está, vale. Quiero un poquito de espacio. Lo entiendo, lo entiendo. Permíteme mirarte de más de cerca. Vale. A ver, déjame examinarte de más cerca. Tengo antorcha. Bueno, Radengunda. Está bien. 54% de afecto, eh. ¿Charlamos? ¿Qué te preocupa últimamente? No, esto no sube nada. Así que fuera. Vale, Radengunda. Hay que apuntárselo. Ya sabéis, tenemos una misión, tener una esposa, tener un heredero. Me gustaría poder llegar a eso, no sé si hoy, pero bueno, pronto. Esto estaba aquí, ¿no? Ah, no. Uf, qué profundo. ¡Boom! Tenemos antorcha. La verdad es que luce muy bien el efecto de la luz en este juego. Luce muy bien. Luce muy bien la luz. Vale, bueno, todos están bastante contentos, debo decir. Me sorprende. Bueno, me sorprende, evidentemente que no. Pero me satisface mucho. No teníamos ningún edificio más para hacer, creo. Creo que ya lo tenemos todo. Bueno, nos faltaría esto, pero tampoco tenemos ninguna vena cerca y eso no sé cómo funcionará. No sé si se podrá hacer lejos de dónde estamos. Establo no tenemos tampoco todavía ni para un gallinero, tío. Qué triste, qué triste. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Carreteras no me interesa. Muebles, decoraciones, asientos, contenedores. Claro, es que vale tanto. Es que vale mucha pasta, tío. 500 para comprar un plano de un puñetero banco, tío. Búscate la vida, macho. ¡Ojo! Ah, qué guapo esto, ¿eh? Muñeco de nieve, vamos. Hilo de lino. Guay, no tenemos todavía la casa esa para tejer, ¿no? ¿Dónde estaba esto? A ver. Artesanías, no, perdón. Casas, edificios, caza de agricultura. Esto sería producción, ¿no? Esto, esto quiero, tío, esto. Esto quiero. Carajo. Vale. Eh... A ver, ¿esto cómo va? O sea, si yo hago, yo interactúo, hago cosillas de costura, ¿desbloqueo la vaina esa? ¿Cómo va? Caña de caza. Comprado. Vale, yo entiendo que sí, ¿no? ¿Qué es eso? Cobertizo de la granja. Ahí tenemos que hacer más cosillas. Cabaña de costura. Es el siguiente. Guerrería, cocina, taller. Vale, porra, hoz de piedra. Tenemos que hacer estas cositas. Entiendo que tenemos que hacer herramientas para conseguir aquí más puntos de tecnología. ¿Dónde lo ponen? Aquí, 65. Y para esto hace falta, ¿qué? ¿Cuánto? 100, supongo, algo así. 100, sí. Vale. Vamos a probarlo. Vamos a probar haciendo algo de esto. A ver si realmente es así. Con la herrería, quizás, o algo así. La herrería teníamos ahí. Vamos a ver, 65,9, ¿vale? Ahí estamos. Venga, Junke. Eh... Armas de cobre. No puedo. Herramientas de cobre. No tengo suficiente cobre. Pues dejamos el cobre. Y vamos con lo más cutre que... Ah, no, tengo bronce, que es mejor todavía. No sé si me dice ya algo de bronce. Puede ser. No, pues no tenía las... Cierto, no tenía la... Comprado los planos, ¿verdad? A ver. Claro, me faltan los planos. Hilo de lana. Armas de hierro. Tengo... Herramienta de bronce. Claro, me falta... Tecnología. Vale, pues aquí... Nada. No vamos a hacernos nada. Salvo que aquí... Bueno, no puedo hacerme esto. Y ahora vamos a comprobar. Sí, 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 sí. He conseguido puntos. Una porquería de puntos, pero he conseguido puntos. Vale. Puedo... Vamos a hacernos cuatro. Luego ya nos venderemos. Estamos en 66,1. Vamos a ver. ¿Qué onda? 66,1. A ver cuánto nos sube con cuatro. Ojo, eh. Nada mal. Nada mal. Podríamos ir a farmear troncos. Podríamos ir a farmear ingredientes. Hacernos muchas hachas. O herramientas que luego venderemos, por supuesto. Y... Y ojo, eh. Subimos hasta nivel 100 de tecnología. O sea, acabo de entender. O sea, no sé. Ahora mismo se me ha iluminado la bombilla y he entendido cómo finalmente funciona de la tecnología, que no es tan complicado. O sea, realmente no lo estaba. Supongo que ya no suplico el juego en algún momento. No presté atención. O me salté el tutorial sin quererlo, pensando que sería más fácil. O más intuitivo y no. Lo bueno es que si se me rompe el hacha, tengo chorro. Cientas más. Vale. Venga, pillamos cositas. Cuidado el tronco. Opa, opa. Cuidado que rebota. Defecto rebote. Bueno, pues oye, estoy muy contento. Estoy muy contento. Son navidades. Me encantan las navidades. De verdad, me encantan. Soy como un niño pequeño. De hecho, tengo dos niños y... Yo ya a mí me hacen ilusión. Y pues imaginaos la ilusión que me hace que a ellos les haga ilusión. Me encanta. Es una maravilla. Y bueno, estoy contento. Porque son navidades. Porque es un tiempo para estar más que nunca con la familia. Con los amigos, pero sobre todo con la familia. Y bueno, más allá de que me gustan las navidades, también estoy contento de cómo va el canal. Porque va muy bien. Con mucho apoyo por vuestra parte. Y os lo agradezco. Y os sigo pidiendo ese apoyo. Por favor, lo ruego. Dado un buen like en el vídeo. Dejad comentarios. Lo que consideréis. No os sintáis obligados, evidentemente. Pero todo muestra de apoyo. Ayuda. Porque al final, YouTube. El algoritmo de YouTube. Trabaja mucho con lo que es la interacción de la gente con los vídeos. Si interactuáis... No. La pala. Ahí. Dale. Si interactuáis más con un vídeo, pues YouTube lo valora de forma positiva. Y eso, pues a fin de cuentas, lo que hace es que esparta más ese vídeo. Considera que ese vídeo gusta. Atrae a la gente. Porque hay interacción. Genera. Genera. Genera cosas. Cosas. Y bueno, pues lo comparte y lo difunde a más gente. Y eso pues me ayuda a llegar a más gente. A crecer, etcétera, etcétera. Vale. Estamos aquí. Vamos a hacernos... No sé por qué se pagará más. Si por el cuchillo, por la hacha... Vamos a hacernos cuchillos que también son... Uy, ¿por qué no llego? Me faltan piedras, creo, ¿no? Para hacer el cuchillo. Creo que me faltan piedras porque por palos no va a ser. Seguro. Vale. Estamos súper sudados. Me faltan piedras. Vaya. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, teníamos piedras, ¿eh? Creo que teníamos piedras. En algún sitio. Aquí puede ser. Si no es en este... Ahí está. Bueno, dos. Dos. Ok, dos piedras. Ya está, solucionado. Oh, tío. Qué poco dura la antorcha. Bueno, al menos no pide piedra. Y bueno, mientras hacemos esto también damos tiempo a nuestra futura waifu a que... Bueno, a la cooldown, al cooldown de romance. El cooldown de romance. Para que nos deje volver a interactuar con ella. Esto creo que me lo voy a cargar, este campo y vamos a hacer en otro episodio un campo mayor en el otro lado. Donde ya vimos donde hacerlo para que quede mejor. ¿Esto puedo picarlo? Azada. Tenemos pico, ¿no? Creo. Ahí. No, creo que está... Ah, sí, sí me deja, sí. ¿O no? A ver. Vale. Tres, dos, uno... No. No creo. No tiene pinta. Vale. Piedras, piedras, por favor. Dame piedra. Aquí hay una. Otra. Diente de león. Vale. ¿Por qué carajos se le llamará diente de león al diente de león cuando no tiene ningún parecido? ¿Y esa cosiquita? O sea, ese... Como de logro. Vale. Venga, va. Vamos a seguir. Vamos a hacernos más herramientas. Mira, una pala, por ejemplo. Solo requiere troncos. Vamos. Bueno, solo. Vale. Entiendo que la pala entonces se pagará mejor. Martillo también. Venga. No. Sí, martillo. Y la azada. Ya no puedo. Vale. ¿Qué más puedo hacer? No puedo hacerme nada. Cuchillo sí. Vale. Pues venga, hagamos esto. Siete. Y vamos a ver cómo estamos. De nivel. De tecnología. No puede quedar mucho ya. No puede quedar mucho. 75. Uf. Pues queda bastante. Sí. Me estoy muriendo de sed. Perdón. Ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya vamos. No te preocupes. Vamos a beber. Tenemos el río justo aquí al lado. Piedras, vamos. No es. Venga, venga, venga. Piedras. Festival de las piedras. Esto es un largo. Ya voy, pesado. Dios. A ver, es que estamos de camino. De aquí el agua. Ya. Pero si hay piedras, hay que cogerlas. Venga, bebemos. Y ya de paso nos bañamos un poquito. Listo. Vale. Vamos por aquí. Por si hay más piedras. Hay más piedras. Unas cuantas además. Perfecto. Bastilante. Como me gusta invertir mi tiempo en estas cosas. No te sé la ironía en el comentario. Venga, pillamos el costo. Digo, el mosto. Pup. Más piedrecitas. Vale. Pues oye, tenemos bastante cosita ya. Nos faltará tronco. Por si algo nos lo pide. Pero teníamos troncos también tres. Creo que en el taller, creo, aquí. La serrería. Sí. Boom. Vale. Pues venga, vamos a ir. Vamos a fabricar las cosillas. Palas con los troncos. Bien. Una azada. Y ahora ya. Estas. Cuchillos. Palos. Esto pide. Va. Haremos este, va. Solo puedo hacerme tres. Palin. Vale. 75, tío. Buah, es que debe subir muy poquito. Debe subir muy poquito. Imagino que. Imagino que. Hacer estas vainas quizá. Te da más cosa. Vamos a ir al taller. A ver. Pero esto era la serrería, ¿no? No era taller. Uy. ¿Dónde me he ido? Taller, taller. Vale. Perdón. Taller. Ah, claro. No tengo nada. No tengo nada. Polín. Vale. Pues. Aquí también podíamos hacer cosas, creo. Pociones. Tampoco tengo nada. Flecha venena tampoco. Esta poco. Esta poco. Okidoki. Vale. Pues oye, nos vamos a ir al poblado. A vender cosillas. Y no sé. A ver si de camino pillamos ingredientes, materiales. Volvemos y conseguimos desbloquear lo que queremos desbloquear. El taller de costura. Así que nada. Pequeño saltito y volvemos enseguida. Venga, ya estamos ahí. Llegando a Gostovia. Y aquí tenemos un comerciante de estos, ¿eh? Es cierto que tenemos un comerciante con el que... Eso largo. Visita todos los pueblos durante una dinastía. Hemos visitado todos. Ojo. Nice. No, no me había dado cuenta. Vale. Eh... Sandoja. ¿Me compras cosas? Me compras cosas. Me parece súper guay que lo hagas. Sobrecama. Vale. Martillo. Buah, paga poquísimo por eso. A ver... Azada. Azada no. Buah, carísimo todo. Entiendo que cada comerciante... O sea, si tú le vendes algo a... No sé, a una herramienta. A un blacksmith. A un herrero. Pues vas a ganar más pasta. En serio, despertad, tío. Que ya es de día. Macho. Ya es de día. Vamos, moncetes. Despiértense. Están todos durmiendo, tío. De verdad. Hola. Ah, este sí. Este para pedir un favor sí que se despierta. Sí que se despierta para pedir un favor. Mira a los tíos que he interesado. Pues si es de día ya. ¿Será posible, panda de vagos? Estoy por entrar y empezar a robar a la gente. Ah, está vacío. Me lo pone ahí más vacío. En plan, ni te molestes. Vamos a guardar, por si caso. Bueno. Venga. Nadie ha visto nada. Oye, pues esto. No mala está. No. Menos 20, mierda. Me está bajando la computación de la dinastía. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Por favor. Podemos despertar ya. Bien, vamos a vender también todos los picos. Dejaremos alguno. Las palas también lo mismo. Pum. Tenemos ya 768. Nos estamos hinchando. Ah, no. Ah, vale. Me parece como diferente, como equipado. No pasa nada. Eh, bien. Piel también tenemos un montón para vender. No se falta tanta, tal vez. Y la, bueno, lo podemos pillar rápido. Así que vamos a venderla toda. Fuera. 900 monedas. Nunca he tenido tanta pasta, creo yo. Pirotes, lanzas, fuera. 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 Otra más. Fuera. Nice. Ojo, eh. Nos hemos chetado ahí de pasta. Podemos comprar un regalo a nuestra futura waifu. Los pendientes, tal vez, ¿no? Lo pintaban bien. Lo más baratito, pero también creo que es un buen detalle. Vale, vámonos. A ver. Uh, ¿dónde está el vendedor? Ahí. El vendedor. Más miedo. Hola. Vengo a gastarme una fortuna. Esto me va a durar en el alma. Como para que no lo guste, eh. Guau. ¿Vuelvo a ser pobre? Vuelvo a ser pobre. Guau, tío. Es que. No sé, igual no tenía que haberlo hecho, eh. Igual no tenía que haberlo hecho porque es que piensa que. Teníamos pasta para comprar planos de crafteitos y cosas. Ahora ya no tengo nada. Soy miserable otra vez. Ah, esto está bloqueado, ¿vale? Pues nada. De vuelta a casita. Vámonos para allá. Ah, vale. Ves a una chica. Pensaba que era un chico que estaba ligando con mi radiabunda. Pues... Pues... Ahora sí que podemos hablar. Uh. Ah. Te traje algo. Ah, vaya. Ok, vamos. Vamos. Eh... Vamos, vamos, vamos. No. Hemos cagado. Pero, ¿cómo saber que... Que eso no le iba a gustar? Take care. ¿Tú qué onda? Roza linda. Eh... No, no. Soy hombre de una única mujer. Radebunda. Va a ser mía. Ay, tío. Se hace la dura, tía. Se hace la dura. Vale. No puedo hacerme nada, tío. Ni... Vale. Podemos desbloquear este... Plano. Pero, claro. Es una cubeta. Bueno. ¿Por qué no? Una rueda. ¿Para qué? Tipo de decoración. Vale. Eh... Vial de madera. Esto se servirá para algo, supongo. Venga, va. Vamos a comprar, por qué no. Uh, qué guapo. Detalle. Ahí con el cuchillo, tallando. Muy bien. Pues sí. Pues sí. Llevo 100... 100 locks en mi pocket. 100 troncos en mi pocket. Esto también sirve como... Si hago tablas... También cuenta como... Craftito. No creo, ¿no? Vamos a ver. Hay que ganas de subir y conseguir la sastrería. Para poder hacer hilo de lleno. Que es un material súper caro. Súper cotizado. Parece ser. Venga. Tecnología. Uh. Ah, no. Esto lo es. Es aquí. 80 puntos. Bueno. Algo hemos subido. No sé de qué, pero... Algo hemos subido. Vamos a ver si puedo hacer más cositas de estas. Vial de madera, va. Venga. 24. Uf. Aquí deberíamos subir un montón, ¿no? A ver. Uf. Vale. Not bad. Not bad. Vamos a hacer más... ¿Puedo hacer más leña? ¿Más tablas? ¿Puedo hacer más tablas? Let's go. ¿Qué habla este? Tú lo que podrías hacer es trabajar un poquito, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos, si no os pides mucho, ¿eh? Me pago el tío. Trabaja menos que el sastre de Tarzan. Vale. ¿Y ahora esto? No, vaya. Quiero decir varios, no solo uno. Ahí. Igual con esto llegamos, ¿eh? No lo sé. Vamos a ver. Vale, no, no. Falta bastante más. Bien. Pues nada. Vamos a... A talar, ¿ves? Ahí tenemos un montón, ¿eh? De tocones para recoger. Fijaos cuántos tocones. Pillamos. ¿Dónde vas tú, hippie colgado? Flipadito, ¿eh? ¿Tengo flechas? Sí tengo. Ouch. ¡Olé! Vale, por flipado. Venga, ahí lo llevas. Ah, es cierto que hemos subido el nivel de caza. Creo de... No, de supervivencia. Hemos subido el nivel. Ahora veremos. En qué podemos invertir el puntito. La experiencia. Por ahora. Vamos a pillar troncos. ¿Qué pasa, tronco? Chiste es marca de la casa. Ya lo sabéis. Lo siento. Es lo que hay. ¿Otro? ¿Dónde está? Ahí. ¿Tienes tan lejos? ¿Me ataca? Bueno. Pumba. Ahí lo llevas. Que ya no vienes, ¿eh? Loser. Vale. Pues ya está. Vamos a despejar el jabalí. Perfecto. Oye, pues hemos avanzado bastante con Radegunda. Tenemos dos regalos, ¿eh? Tenemos la manta esa de no sé qué de cama. El sobre cama. El cubre cama. Bueno, ahora parece un regalo absurdo, pero en esa época era todo lo que era ese tipo de telas era muy caro. Era muy caro y solo la gente pudiente podía tenerlos o pagarlos. O hacerse los mandaban, bueno, se los mandaban a hacer. Así que es un buen regalo. Es un buen regalo. Las noches eran frías, no había calefacción, las casas no estaban bien aisladas, así que el regalo es muy top. Pero bueno, tenemos otro regalo por si acaso no quiere el mismo. Vamos a fabricar primero la leña. Las tablas, perdón. Chiste de mi nivel, ¿eh? Malísimo, malísimo el chiste que acabo de hacer. Dios. Terrible. Vale, vamos a hacer cubetas. ¿Tienes cuentas todo esto? Que además esa artesanía luego la podemos vender y la vendemos a buen precio, así que guay. Venga, va. Las tenemos todas en cubetas, venga. A ver si ahora sí, tío, veréis. Venga, va. Por favor. No, todavía no. 93,7. La madre que lo parió. Nuevo nivel de producción. Bueno. Tenemos nuevos niveles de producción. Fuerte como un roble. Cabezadura. Bailarín de agua. Leta. Bueno, esto no. Esto no. Este. Ah, tengo otro. Bueno. Aquí tengo dos. Conocimiento de elaboración. Conocimiento de postura. Venga. Constructor. Y artesano. Ah, no, tengo más puntos. Vale. No tengo más puntos. Tecnología. Nos faltaba muy poquito para llegar a la cabaña de costura. Nivel 1. Vale. Pues nada. Pequeño saltito y a ver si llegamos ahí. A ver si con esto llegamos. Estamos a 93 con algo. No creo que lleguemos. Pero nos quedaremos muy, muy cerquita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Wow! Tío, no te puedo creer. Me estás jodiendo. ¡Wow! Nos hemos quedado a... Piedras de lanzar. Si hago esto, sirve. Imaginaos que llegamos con piedras de lanzar. A ver. De 10 o man, ¿no? Aunque sea un 0,5. Llegamos. Ok, ok. Makey. Vale. El juego no me quiere. ¡Wow! He jodido las piedras, tío. He echado a perder las piedras. ¡Qué tonto soy! Que ahora no puedo hacerme nada porque he echado a perder las piedras. Las he convertido en piedras de lanzar. Quiero ser para qué quiero piedras yo para lanzar. Pero bueno. Si las podemos lanzar a mis aldeanos. Estaría bien, ¿eh? ¡Trabaja, vago! Y le tiras una pedrada en la cabeza. Eso no. Eso ni de broma. Ni de broma. No se dice. No se dice, ni se hace, ni se piensa. Bueno. Pensar a veces... Podemos pensar en cosas que no deberíamos, pero bueno. Tenemos tocones. Tenemos tocones. Y las piedras antes. Que son lo que realmente necesito. Y ya está. Con esto lo tendremos, ¿eh? Con esto lo tendremos. Palita. Boom. Ay, me hace falta también paja, ¿eh? Ya que estamos aquí. A ver que justo veo la paja. En el ojo geno. Hostia, ¿cómo estoy hoy? Festival del humor. ¿Estáis viendo un gameplay y un festival del humor 2x1? ¡Qué lujo, oye! Eso se merece un 1 like. Venga. Pillamos más. Vale, vale, vale. Guay, 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 guay. Y 50. Con esto ya me conformo. Venga, vámonos. Let's go. Otra piedrecita. Nos vendrá bien. Y ahora sí. Ahora ya deberíamos poder llegar. Haciéndonos un poquito de herramienta. Casi cualquiera. Incluso esta. Venga. Con otros picos yo creo que ya llegamos. TARARAN. ¿No? ¿Está? ¿Hemos llegado? ¡Vamos! Dios. ¿Cómo ha costado? Vale. A ver, no es que por craftear la casa de la... La de esto de la costura vayamos a tener hilo de hino gratis. Seguro que va a costar un huevo hacerlo. Venga, va. ¡Fum! Vaya, me faltan troncos por doquier. Vamos allá. No sé si tengo más hachas. Yo creo que sí. Si no, bueno, ya fabricaremos. No problema. Vamos allá. ¡Fum! ¡Fum! Vaya. Me gusta que se auto equipa la siguiente hacha. Si tienes otra en el inventario. Eso está guay. Es una mecánica chula. Me gusta. ¡Fum! 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 Creo que tenemos suficiente de todo. Si no me equivoco. Sí, sí, sí. De sobras además. ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Ah, nice! ¡Qué guay! ¡Uh! Podemos hacernos hasta camisas, tío. ¡Qué guapo! ¡Capuchas! Bueno, cuando me vamos a robar las casas. ¡Capuchas y bolsas! ¡Nice! ¡Qué guapo! ¡Hala, tío! Cuántas cosas que requiere, tío. La mierda esta. Tela de lino. ¡Uh! Desbloqueamos. Claro, yo lo que necesito es el hilo de lino. ¡Ah, aquí! Desbloqueamos el... Sí. Venga. ¡Bum! Desbloqueamos la receta. ¡Nice! ¡Vámonos! ¡Carajo! ¡En fin! Vale, vamos a ver si podemos hablar con Radimunda. Que estaba en el... Estaba aquí, ¿no? Creo. Ahí está. ¡Oh! ¡Está aquí otra vez! Sí, soy yo. Uf, lo dice como si fuese un poco pesado. Ah. Sí. Tengo que darme un baño primero. Sí, seguro que no vamos a cortejarla. Venga, va. De cabeza. ¡Ah! ¡Poing! Es que mirad si soy industrioso, que incluso de camino, voy pillando material. Soy un partidazo. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Te traje algo? Vale, nada. ¡Hasta un buen día! Listo. Quiero hacer una cosilla. Quiero hacer una miniatura. Junto a mi web. ¿Cómo era esto? ¿Cómo se hacían? En modo fotografía. Ahí está. Y la otra mirando. La otra vez pensando. Ya está pesado este kit otra vez. Muy bien. Pues chicos, chicas. Dejaremos aquí el episodio de hoy con el... Bueno, con esta semi-conquista de nuestra futura waifu. Creo que ya un par de interacciones ya la tenemos en nuestro bolsillo. Y también la construcción de la casa de costura. Que habrá que asignar a alguien, evidentemente. Así que ya sabéis. Dejad tu buen like. Dejad comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo de Ginastía Medieval. Chau.